En este caso y esta tarde, nos hemos articulado para poder apoyar a la alcaldía de mexicanos y empezar con el proceso de recolección de los desechos sólidos. Trabajar de manera articulada, como nos ha mandado el presidente de la república, Nayib Bukele, para poder remover la basura que está alojada en diferentes sectores. Son más de ocho cuadrillas que están distribuidas en todo el territorio de mexicanos que van a estar realizando todas las tareas de recolección de basura y son más de diez camiones los que se han puesto a disposición también para poder realizar este tipo de actividades. Hay dos vodkas también que están a disposición para poder realizar todas estas actividades que son sumamente necesarias y también para poder prevenir cualquier enfermedad y mitigar también los riesgos de inundaciones que se pueden dar en diferentes calles. Ustedes han visto como gobierno, siempre hemos trabajado de esta forma para poder darle soluciones a la gente, al pueblo salvadoreño, a la gente más vulnerable de nuestro país. Incluso donde estamos en este momento, el Ministerio de Obras Públicas, a pesar de que era ruta municipal, hizo la construcción y la pavimentación de la calle porque estaba en un momento totalmente deteriorado. Incluso era alcaldía del FMLN y a pesar de eso nosotros venimos e hicimos la obra que era sumamente necesaria para la movilidad. Incluso colocamos luminarias LED para poder mejorar la seguridad vial de los habitantes que viven en esta zona, tanto en la calle El Tobogán, en La Gloria y en otros sectores. Hoy vamos a hacer las actividades de limpieza, todo coordinado desde la Comisión Nacional de Protección Civil para poder darle una solución adecuada a la gente que necesita en este momento que realicemos este tipo de actividades. Muchas gracias.